Música Desde el pasado sábado Campo de Cristana tiene nuevo alcalde. En Vida Municipal hoy vamos a charlar con Santiago Lázaro, que como decíamos es el nuevo alcalde de Campo de Cristana y en este programa de Vida Municipal queremos saber algo más acerca de lo que piensa hacer, cuáles son sus planes referentes a la gestión municipal y también conocer un poco más a la persona, a Santiago Lázaro. Les invitamos a que se queden una vez más con nosotros aquí en Vida Municipal. Pues está con nosotros ya en Vida Municipal el nuevo alcalde de Campo de Cristana, Santiago Lázaro, que bueno, con él vamos a entrar ya a este despacho de alcaldía. Bienvenido a Vida Municipal, Santiago. Muchas gracias. Bueno, les decíamos al principio que desde el pasado sábado Campo de Cristana pues tiene a Santiago como el representante de todos los cristanenses y es por esto por lo que vamos a comenzar en este programa de Vida Municipal. Santiago, usted dejó muy claro en su discurso de investidura que pretende ser o que va a ser el alcalde de todos los cristanenses. Eso es que no queda otra, es decir, la obligación de cualquier alcalde cristana en cualquier otro sitio tiene que ser la necesidad de no buscar diferencias entre nosotros y otros, sino lo contrario, unir a la gente y igual que hicimos en campaña creo que es fundamental que ahora lo sigamos haciendo demostrando que la institución, el ayuntamiento está para ayudar a la gente. Muchas personas conocen a Santiago porque él tiene un pasado en cuanto a la gestión municipal. Él ya estuvo como concejal de cultura en una legislatura anterior pero ahora llega a la alcaldía y vamos a conocer un poco más acerca de cuáles son las cosas que piensa por dónde va a empezar y por supuesto quién es Santiago Lázaro. ¿Podríamos marcar un perfil rápido de Santiago? Bien, has dicho mi pasado político, por así decirlo. Yo fui concejal del 2007-2011, fui concejal en la oposición, no llega a tener ninguna delegación en su momento y yo lo que soy profesionalmente soy profesor de geografía e historia desde hace ya 14 años, desde el año 2016, desde el año 2006, perdón, y me he dedicado a la docencia en centros de por aquí de la zona, en Herencia, en Alcázar, en Mota del Cuervo donde actualmente hasta hace nada he sido jefe de estudios adjunto y ahora pues eso, pues esta aventura en la cual unos cuantos locos nos hemos implicado y que bueno, pues ha salido como esperábamos. Supongo que esto no es casual, es decir, el gusto por la política, por la gestión municipal, pues está ahí. Está claro, tiene que existir, el que no le guste la política pues no puede meterse en este tipo de cuestiones. Yo lo he vivido en casa siempre, mi padre ya fue concejal hace mucho tiempo ha estado siempre implicado en cuestiones de ayudar a la gente, tema sindical en este caso y pues eso, cuando uno lo ve en casa pues al final se implica de la misma manera. También el estar implicado en ecologistas o en ayuda a nación que siempre lo he hecho y en definitiva, yo lo digo siempre que al final uno está en política de muchas maneras diferentes y no tiene por qué ser directamente en un partido político sino que puede hacerlo en cualquier asociación, en el AMPA de un colegio, en cualquier tipo de organismo que al final sirva para mejorar la vida de los vecinos. No lo hemos dicho, aunque está muy claro, que él llega porque llega con el Partido Socialista Obrero Español. La pregunta es, Santiago, ¿usted es un hombre de partido? Es decir, ¿lleva tiempo ya pues trabajando en este partido en Campo Cristana? Yo soy hombre de pueblo, de mi pueblo, de Cristana, que es lo que en este caso nos une a todos. Yo llevo militando en el Partido Socialista ya más de 15 años pero vamos, en cualquier caso lo que nos une aquí, está claro, el factor común con todos mis vecinos es el ser de Cristana y ahora sí que sí, el partido es un instrumento para presentar talas elecciones pero ahora somos un equipo de nueve personas y que queremos precisamente tener en cuenta al resto de partidos para gobernar este pueblo. Hablemos de ese equipo que acompaña al nuevo alcalde que supongo que ya más o menos están definidas las gestiones que cada uno de ellos va a hacer las concejalías que cada uno va a hacer. ¿Podemos adelantar ya algo? Bueno, poco, se puede adelantar poco. Estamos ahora cerrándolo porque es verdad que los asuntos más claros están bastante definidos. Tenemos un perfil también de gente muy profesional, de áreas muy determinadas y que la gente ya se imagina claramente muchos concejales qué áreas van a tener pero es verdad que sobre todo queremos dar la imagen de equipo que era algo que en otras ocasiones no se ha demostrado igual en otros equipos de gobierno. Somos un equipo y al final todos vamos con una cierta coordinación que es lo que se ha echado en falta en estos últimos años para sacar adelante este proyecto que le hemos presentado a los vecinos y que han confiado en él. Por lo tanto, en pocos días ya se sabrá el equipo definitivo y las responsabilidades de cada uno. En el pasado sábado cuando usted toma posesión en su discurso de investidura habló de palabras y más que palabras supongo que son intenciones como es la honestidad, la sensibilidad, la amabilidad con el pueblo de Campoesquistana. ¿Va a basar un poco su programa en apoyar y ayudar a la gente de Campoesquistana? Yo creo que la gente está harta, Clara, ya de la soberbia, de las malas maneras que a veces estamos acostumbrados en la política, sobre todo a otros niveles. Sobre todo los partidos y el mío, no me voy a ir a otro más, pues algunas veces se utilizan vocabularios, expresiones y unos enfrentamientos, creo que artificiales en muchas cuestiones. En los pueblos o en las ciudades se puede decir que al final es otro debate, es más bien un tema de gestión y de proyecto que de otra cosa, no es tanto lo ideológico. Entonces, en ese caso creo que tenemos que tender a buscar esos apoyos y escuchar también a la gente, como hemos hecho durante este tiempo la campaña y ahora los partidos políticos representados en el ayuntamiento, para llevar a cabo este proyecto hacia adelante, escuchando a mucha gente, como hemos hecho con asociaciones, con los partidos ahora, porque de escuchar se aprende mucho, sin duda. Sin embargo, hay que gobernar desde el primer día, estamos en este despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Cristana y supongo que ya hay algo, porque también usted lo esbozó en su discurso, hay algo en lo que se va a poner a trabajar inmediatamente. Habla usted de turismo, de nuevas fórmulas de turismo, hablo también de empresarios y de emprendedores y, por supuesto, de agricultores. Vamos a desbozar un poquito más ahora, que estamos tranquilos aquí, en este programa de vida municipal, un poco más acerca de cada uno de los tres puntos. Sí, ahí podemos establecer dos tramos, dos plazos. A corto plazo es verdad que estamos en una época que hay muchas actividades, que es necesario ir gestionando, el tema de escuelas deportivas. Ahora nos parece fundamental, lo hemos dicho mucho en nuestra campaña, que nos parece fundamental el cuidado de los colegios, el tema de mantenimiento, que se quejaban las AMPAs y se quejaban muchos padres, creo que es necesario ahora invertir en estos colegios este verano, y a medio o largo plazo, pero con actuaciones ya, es verdad que el tema turístico creemos que es fundamental. Cristana hemos dicho siempre que tiene un paisaje, un patrimonio espectacular, pero que no se le ha saqueado el partido. Entonces es verdad que tenemos que renovar esa estrategia, fijándonos en aquellos sitios donde funcionan las cosas, a veces no es tan importante inventar, sino a veces copiar lo que funciona en otros sitios, y a partir de ahí, pues mejorando nuestro paquete turístico, intentando ampliar nuestro patrimonio, para que la gente pase más tiempo en Cristana, relacionándonos con los hosteleros y con los comerciantes, mejorar esa estrategia para que al final el turismo sea un motor económico. A veces hablamos de economía y nos olvidamos que el turismo puede convertirse en eso, que es un poco la aspiración que tenemos en los próximos años. Y la parte de los emprendedores, que nos parece fundamental, lo que se quejan precisamente en este tiempo es que no se les ha escuchado, que a veces las subvenciones no les llegan, esa información, y aquí hay que pensar que a veces las grandes empresas tienen un gabinete que tramita ese tipo de cuestiones, pero los autónomos, los emprendedores no tienen esas facilidades. Y el ayuntamiento sí puede hacerlo, puede ayudarles para que les llegue esa información y para que puedan gestionarlas. Por lo tanto, una cosa y otra nos parece fundamental. Los agricultores, nuestra base, vamos, yo vengo de familia de agricultores, entonces nos parece fundamental apoyarlos, la gestión con las cooperativas, también con nuestros bodegueros, integrarlos también en esa gestión turística, porque es un recurso que nosotros lo vemos como normal, pero que para la gente que viene es un recurso muy potente y que tenemos que desarrollar. Otra de las cosas que también usted hizo referencia en ese discurso al que nos referimos, el del pasado sábado, en su toma de investidura, en su toma de posesión, el día de la investidura, es a que está usted por la labor del apoyo de los demás grupos. Creo que quiere que el resto de grupos que van a formar este ayuntamiento, la corporación municipal, estén con usted, que apoyen, bueno, eso supongo que es una petición fácil de hacer, pero luego está la oposición, ¿no? Eso es. Bueno, ellos tienen la opción, claro, evidentemente tienen que hacer la labor de control al gobierno, para eso están, en definitiva, pero yo voy a intentar darle las, darle complicaciones para que se opongan a muchas cosas, es decir, al final escucharles en las propuestas que hagan y sobre todo intentar que las propuestas que vamos a hacer nosotros desde el equipo de gobierno, buscar ese apoyo en esas mismas. Ya luego ya cada uno puede decidir la estrategia que considera, pero es verdad que creemos fundamental y sobre todo lo que decía antes, que hay muchas cuestiones en las cuales no somos tan diferentes y que se pueden apoyar los partidos de la oposición perfectamente al gobierno. Seguimos en Vida Municipal conociendo a Santiago Lázaro, como les decíamos al principio, él es el nuevo alcalde de Campo de Cristana, y hay temas y asuntos que, bueno, en este tiempo de programa nos vamos a poder ir desarrollando, pero sí que vamos a dar unas pinceladas. Uno de los problemas más importantes que tiene cualquier pueblo, no solo Campo de Cristana, es el asunto del paro. Supongo que usted ya a estas alturas también le ha dado una vuelta a lo que piensa hacer en materia laboral en Campo de Cristana. Es verdad que en esto, en las competencias, en empleo, no las tienen los ayuntamientos, pero también es verdad que se pueden hacer cosas, y es verdad que a veces desde los ayuntamientos se pueden facilitar esas gestiones de las empresas, los trámites administrativos, y sobre todo sentir que el empresario tiene cerca al ayuntamiento. A veces la cuestión está más bien tramitar esa subvención que comentaba antes, eso ya te puede facilitar, y también otra cuestión importante que nos parece a destacar, es fundamental que el ayuntamiento de Campo de Cristana tenga una estrategia comercial, o se suba a la estrategia comercial que tiene la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial, la Consejería de Economía en este caso, porque es verdad que de la mano de la consejería pueden llegar inversiones aquí, que de otra manera tenemos unas limitaciones importantes. Entonces eso nos parece fundamental. Y el segundo pilar fundamental también es el tema de la formación. Tenemos una escuela de catadores, que puede ser un buen recurso, un buen continente, pero es verdad que necesitamos darle una dotación de contenido. Y es verdad que teniendo unas aulas de formación, nos parece importante que se doten de esa formación ocupacional, a muchas veces a jóvenes que han quedado fuera del sistema, después de la crisis, que no sacaron siquiera un título de ESO, de bachillerato, y que necesitan una formación para acceder a cualquier empleo. Sí, y bueno, me alegro que diga usted lo de los jóvenes, porque también es otro asunto que me gustaría hablar con usted. Se ha dicho muchas veces que los jóvenes se marchan. Bueno, los jóvenes se marchan. Tienen que terminar sus formaciones universitarias y de momento tienen que marchar. Pero el problema es que a veces no regresan. Muchas veces, más de la cuenta no regresan. ¿Cómo ve usted en esta materia de gente que pueden comprender, que los jóvenes consigan después de su formación emprender y quedarse en Campo de Cristana? Es un problema que no solo de Cristana. Es cierto que en todos los sitios, cuando llegan a una edad y salen a estudiar, pues es muy complicado que con una formación universitaria luego retorne. Complicado, pero no imposible. De hecho, mucha gente tenemos esa formación y hemos vuelto y hemos hecho aquí una familia y demás. Pero por eso vuelvo a la idea anterior. El ayuntamiento tiene que estar al lado de ellos. Y sobre todo facilitarle esas cuestiones. Ayuda directa a los autónomos, a los emprendedores, nos parece fundamental. Ayudas directas, que lo que necesitan a veces no es tanto facilitar la contratación, sino la cuestión de mantener el empleo, que es el mismo el autónomo el que tiene que mantenerse. Y por otro lado, facilitar en este caso un suelo industrial, que hasta ahora, teniéndolo, pues es un suelo con un precio muy alto. Y ahí es cierto que la Junta de Comunidades está intentando, a través de SEPES, facilitar que ese suelo baje de precio. Y que esperamos que en los próximos años pueda facilitar que este sea un lugar competitivo. Que ahora mismo, con respecto a muchos lugares de la zona, tenemos un precio del suelo todavía demasiado alto. Claro, ha pasado muy poco tiempo. Está usted recién llegado a la alcaldía. Y bueno, supongo que primero tiene que mirar cuentas, ver qué proyectos están acabados o inacabados, por dónde empezar. Es muy pronto. Sin embargo, ha habido alguna medida que usted ya ha adelantado en el tiempo de la campaña, que tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo es el asunto de, no sé exactamente lo de la piscina municipal, si la quiere abrir todos los días, si quiere que haya más, bueno, pues otras ofertas, otras disciplinas deportivas abiertas? Vamos a hablar un poco de este asunto. En cuestión deportiva, es cierto que Cristana tiene muchos clubes. En general, las asociaciones vertebran perfectamente lo que es la vida municipal. En cuestión deportiva, tenemos clubes, escuelas deportivas que funcionan bastante bien. Y muchos de ellos que tienen un convenio con el mismo ayuntamiento. Es cierto que tenemos un coordinador de deportes, desde hace poco tiempo, y que está facilitando ya, de hecho, esa coordinación con los clubes. Nosotros creemos en el deporte como una actividad saludable, no competitiva, solo, que también. Y también creemos importante que el deporte se convierta, pegaros un poco la visión que nosotros en este punto tenemos, como un elemento dinamizador de Cristana y también un factor de imagen de Cristana hacia afuera. Tenemos un entorno espectacular y las continuas actividades deportivas que se hacen aquí, competiciones deportivas, tienen que servir de imagen al exterior. El Albaicí mismo es un buen lugar para ello. Todos los fines de semana tenemos actividades deportivas de todo tipo y creemos que puede ser una buena imagen al exterior, como para potenciar ese factor turístico que volvemos a él otra vez. En materia urbanística, alcalde, ¿cómo lo ve usted? Porque se han hecho ciertas cosas y la oposición del Partido Socialista en los últimos tiempos pues sí que ha criticado mucho. ¿Cómo ve usted en materia urbanística la ciudad, como está en este momento Campo de Cristana, y cuáles son sus planes de futuro? Nosotros no somos catastrofistas, lo hemos dicho siempre, de decir que todo está mal. En Cristana creemos que es un pueblo que es bonito, un pueblo del cual nos sentimos orgullosos. Pero es verdad que creemos que hay espacios públicos que se pueden todavía potenciar más. Y nosotros hemos hablado de espacios públicos como la Plaza del Calvario, que creemos que es fundamental rehabilitarla porque lleva sin hacerse ya 30 o 40 años y seguramente me quedo corto. El Parque Luz Cobos, el parque municipal de toda la vida, que creemos que hay que unificarlo en uno solo porque tiene una calle central que supone cierto peligro para los niños. Y en definitiva hemos dicho también como medida que todas las calles cuyo acelerado lo permite introducir arbolado. Lo que queremos es un pueblo donde sea más agradable pasear. Tenemos el clima que tenemos, es muy duro, entonces verano se hace bastante complicado salir a la calle. Y precisamente esa es la idea un poco que nos ha demandado la gente, que es dar vida a Cristana. Que a veces, muchas veces para ver gente en Cristana tienes que ir a otros pueblos, para ver gente en la calle. Y nos lo demandan los hosteleros, nos lo demandan los comerciantes. Y esa idea de que Cristana sea un pueblo donde se pasee más y dejemos un poquito el coche, que a veces somos demasiado cómodos y queremos ir con el coche a todos los sitios, pues creo que es interesante para tener un sitio más agradable. Seguimos en este tiempo de vida municipal conociendo a Santiago Lázaro, el alcalde nuevo de Campo de Cristana, y vamos a hablar de un asunto que también nos gusta mucho en Campo de Cristana, que es la Semana Santa. ¿Qué planes hay, Santiago, para esta fiesta? ¿Qué tanto importa a los cristanenses? Pues los planes son los mismos que ha existido hasta ahora. Es decir, la Semana Santa funciona por el trabajo de las hermandades, de la Junta General de Cofradías, por la implicación de los cristanenses. Siempre hemos dicho que la Semana Santa seguramente es el acontecimiento que más implica a todas las familias, a todos los vecinos de Cristana, y desde el Ayuntamiento no puede más que facilitarle lo que se le hace hasta ahora. O sea que en ese caso, facilitar que siga funcionando y que se siga desarrollándose como está hasta ahora. Yo soy profesor de Historia, entonces lo hago además desde el respeto, el reconocimiento a lo que ha supuesto una Semana Santa que tiene ya más de 450 años de Historia. Por lo tanto, vamos, que Semana Santa en Cristana es mucho decir y va a seguir evidentemente potenciándose desde el Ayuntamiento. Incluso planteamos una cosa en campaña que nos parecía interesante, para desarrollar también el factor cultural que se da en la Semana Santa, que es ayudar en la financiación de las bandas de música a las hermandades, que en muchas ocasiones, al estar engrandeciendo cada vez más estas procesiones, van muy limitados en cuanto al presupuesto y creemos que es importante que tengan cierta soltura, cierta capacidad para contratar bandas y que mejoren, que potencien esa imagen de Cristana hacia el exterior. Estamos a finales de junio, dentro de casi nada está la Feria de Campo de Cristana y supongo que es el primer gran hito que tiene usted que resolver, en el asunto de que la tiene que organizar, aunque vamos a ver que la Feria de Campo de Cristana tendrá algunas variaciones, pero básicamente será prácticamente igual que la de años anteriores. La estructura es exactamente la misma, es verdad que es el gran elemento que tenemos que organizar, cuando nos pongamos, cuando entremos ya de lleno, efectivamente ya todos, cuando ya estén las delegaciones y demás, y de hecho ya estamos haciendo movimientos, porque es verdad que son seis días en los cuales hay muchas actividades, queremos en verdad darle una imagen diferente a algunas cuestiones que nos parecen importantes, pero es verdad que hay que tener en cuenta la parte económica, que evidentemente unas fiestas tienen mucho de componente económico y hay que ver en qué situación estamos. Pero vamos, las fiestas van a ser unas buenas fiestas, como se han hecho siempre, en la cual sobre todo se dé protagonismo a la gente, aquí no es tanto que venga uno o que venga otro de un concierto, sino que a la gente en este entorno, precisamente de la Plaza Mayor, que es como el centro neurálgico, con los bailes de Becú, creo que tiene que tener esa capacidad para disfrutar y relajarse en unos días que a todos nos apetece vivir. Igualmente será con Carnaval, el Carnaval de Campo de Cristana y sus grandes peñas, pero especialmente la gran peña regional, que es el Burleta, va a continuar haciendo las cosas como siempre, bien. Eso es, Burleta, Bartoleros, es hablar de Carnaval en Cristana, luego aparte ya la gente lo vive de manera particular, pero ellos son el eje, que además no solo son los desfiles que se viven aquí, sino que es cuando salen a otros pueblos, donde además ganan muchos de estos concursos provinciales, regionales, y donde al final saca la imagen de Cristana hacia afuera. Entonces, tanto uno, Burleta, como Bartoleros, pues el apoyo lo van a tener igual. Es muy pronto para hablar de más cosas con el alcalde de Campo de Cristana, pero ahora sí que nos vamos allá a tratar de tú a tú, porque sí que me gustaría, Santiago, que hablásemos un poco de quién es Santiago, aunque ya más o menos nos has ido diciendo, pero sí que me gustaría conocer algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué te han dicho tus amigos ahora que eres alcalde? ¿Tus amigos de Campo de Cristana y los de fuera, que también tienes muchos? Bueno, mis amigos primero me decían que dónde me metía, pero es verdad que a la vez que dicen eso sabían que esto era una cosa que algún día podía pasar, es decir, que a mí siempre me ha gustado la política y que algún día quizás se podía plantear esta situación. Ahora, pues es verdad que cuesta, cuesta que mis amigos de siempre, pero yo mismo, pues sucede que me vea como alcalde, que pase al despacho de alcaldía, pues a uno le cuesta hacerse la situación, pero bueno, supongo que será cuestión de tiempo y que los primeros cuatro o ocho años, a lo mejor, será cuando empiezas a asumir el cargo. ¿Tu familia sí que ha apoyado desde el principio? El día que se eligió, yo recuerdo haber visto a tu mujer y a tus hijos, tienes dos, contigo, estaban allí. Si no me apoyase mi mujer sería imposible esto. Mi mujer además le gusta la política también, es del Partido Socialista, es militante, y es fundamental el apoyo porque además yo he pasado de estar muy dedicado a mis hijos, tengo un hijo de tres años y medio y una niña de seis meses, a estar ahora durante estos seis meses de campaña y ahora este inicio de legislatura, pues muy ocupado y centrado en estas cuestiones. Entonces es fundamental el apoyo, yo siempre lo agradezco en todos los actos, porque sin ella desde luego hubiera sido imposible. Y mis hijos son muy pequeños y ahora pues tengo que buscar el momento para olvidarme del móvil, que es fundamental porque es verdad que estamos todos con los móviles y en esta situación más, para estar tiempo con ellos. Un alcalde necesita dedicación exclusiva y la docencia se va a tener que quedar de atrás, ¿no? Eso es. Ya estuve la semana, hace dos semanas, estuve ya en mi instituto, ya despidiéndome de mis chicos, en mi instituto que llevo ya siete años en Mota del Cuervo, y bueno, pues es una etapa nueva en la vida y por eso es verdad que cuesta imaginárselo, llevo ya casi 14 años con mis alumnos, algunos los he visto desde primero de la ESO, que empezaron ahora, se gradúan este viernes en Mota del Cuervo y cuesta imaginárselo, pero en fin, son los cambios de la vida que a veces suceden. Por otra parte, Santiago, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, ya supongo que la historia y todo lo que tenga que ver con la historia, pero ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿O qué te gustaba hacer antes en el tiempo libre? Bueno, pues es verdad que el hobby principal era estar con mis hijos, eso es verdad que era, sobre todo con Martín, el mayor, con el que más tiempo he pasado, pero es verdad que todo lo que tiene que ver con la historia, es cierto, leer, le gusta mucho la lectura, la novela histórica, y luego el deporte, que es verdad que en verano es cuando más lo he practicado siempre, por la acera con la bici, casi siempre salir con la bici o correr, pero bueno, pues buscando ahí el tiempo que tenía cada uno, yo siempre he estado muy implicado en una cosa o en otra, ya me lo decía antes, en ayuda en acción, que también me ocupa parte de mi tiempo, y luego otro hobby que lo he visto siempre en casa, que es el tema de la agricultura, mi padre es agricultor y yo me he criado siempre yendo los sábados con mi padre, yendo a sarventar, a podar, a las cosas del campo, que al final es donde también disfruto, con mi padre los dos, pues he pasado gran parte de mi vida y todavía sigo yendo a vendiviar, este año lo voy a tener ya más complicado, pero bueno, voy a intentarlo por lo menos los fines de semana, echar una mano en casa, lo hago por echar una mano y porque además lo disfruto. Me temo que los alcaldes son a tiempo completo, que lo de los fines de semana y el tiempo libre se va a quedar un poco. Va a ser complicado, pero bueno, hay que buscar el rato. Sí, verdad, hay que buscarlo, y también por favor mantener las relaciones con los amigos, que eso siempre es saludable, y a nosotros nos gusta tener un alcalde que tenga un rato para estar. Y los ciudadanos de Campo de Cristana, porque ahora, bueno, ahora ya eres muy popular, ¿cómo han recibido al nuevo alcalde? ¿Qué te dicen por la calle? Bueno, es verdad que la responsabilidad es muy grande, de recibir un apoyo tan masivo y ahí te apoya gente que te conoce, gente que no te conoce, gente que te ha conocido de alguna manera en la campaña. Yo tenía muy claro una cosa, y es que hace seis meses a mí ya había gente que me conocía y yo tenía que hacer un esfuerzo para acercarme a mucha gente. Por eso, tantas reuniones con las asociaciones, el ir puerta a puerta, casa a casa, yo personalmente, pues ha ayudado a que la gente me conozca y al final, pues, sea una opción ganadora, como al final ha sido. Pero bueno, la gente es muy cariñosa, muy agradable, como es este pueblo en general, porque voy a decir otra cosa, y es verdad que trata con cariño y aprecio. Ahora ya veremos dentro de un tiempo a ver la imagen que tengo, pero bueno, por ahora me siento muy querido. Y como decías al principio, una vez que eres el alcalde, eres el alcalde de todos y cada uno de los criptanenses, es decir, ya no valen ni a quién ha votado o a quién no ha votado, es el alcalde de todos, que es así, debe ser así. Y bueno, pues lo único que ya nos queda desearte es una buenísima legislatura, que tengas cuatro años, que tengas mucha prosperidad a Campo de Cristana, que yo creo que eso es, los ciudadanos han dado su voto a Santiago para eso, para que Campo de Cristana florezca, reluzca y sea lo más próspera posible. Pues bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros en esta edición de Vida Municipal. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Ya saben que volvemos la próxima semana en una nueva edición de Vida Municipal. Gracias y hasta entonces.